Dice Grand Day Grand Day Ok, ok Mi carnalito Wallace Miller Representa la MH Este carnal me va a pedir con las segundas voces Pero que les parece si iniciamos escuchándolo A ver que tanto mi carnal Dice que se va a pasar de lanza A ver, a ver, a ver Más fuerte que no se escucha Todos repitan Grand Day conmigo Grand Day Grand Day Más fuerte, más fuerte Grand Day Grand Day En el